Cosa completamente distinta al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística se informaron que el COVID-19 irrumpió como la principal causa de muerte en Chile en el año 2020. La pandemia cobró más de 18.000 vidas en aquel año, superando en víctimas a las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas. Vamos a conversar más al respecto. Vamos a tomar para esto contacto con Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y bienvenido. No, es un gusto mío. Muchas gracias, Carla. A ver, antes de hablar del COVID respecto de otras enfermedades, quisiera partir hablando del COVID en sí mismo, porque si bien se da cuenta de que esta fue la mayor prevalencia en cuanto a las muertes en el 2020, también se hizo una corrección que es a la baja. Se había hablado de 22.000 personas muertas, hoy día se habla de 18.000, es como un poquitito más de un 15% menos de muertos a raíz del COVID. ¿Por qué hay este cambio y esta corrección en la estadística? Sí, mira, bueno, es bien interesante estos procesos. Este proceso es parte de los procesos de producción estadística habitual, en donde se hacen, se van haciendo una serie de controles de calidad, revisión y validación en relación a la información que se tiene preliminar. ¿Ya? Habitual, esto es súper, esto es regular. Se hace todos los años y habitualmente se publican estas cifras oficiales dos años posterior a la publicación de las cifras preliminares y a la ocurrencia del periodo en cuestión. En ese sentido, lo que sucede y lo que explica estas diferencias son varias cosas. La primera tiene relación con que inicialmente no se conocía bien la historia natural de la enfermedad y la relación, por ejemplo, entre la infección y la defunción. De hecho, la instrucción de la Organización Mundial de la Salud respecto a cómo codificar las defunciones por COVID ocurrió en junio y nosotros tuvimos la primera defunción en marzo. Entonces, hubo un periodo ahí donde hubo incertidumbre respecto a cómo generar el proceso de codificación. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que para poder dar respuesta inicial se trabajó con la información que es transcrita por los oficiales civiles del registro civil al momento de la inscripción de la defunción. Y esa transcripción puede no ser completa, por ejemplo, por dificultades en la letra o alguna otra cosa que esté vinculada al documento de certificación médica de defunción. Recordemos que en Chile, posterior al fallecimiento, se genera un certificado médico de defunción que es un documento que llena el médico donde hay información social, demográfica, pero también de la situación de salud. Y ese certificado médico de defunción se utiliza en la inscripción de las defunciones que es condición necesaria para la sepultación. Entonces, eso hace que tengamos una muy buena cobertura. Pero estos documentos no se trabajan con el documento en papel al inicio, sino que eso lo hacemos en el proceso de validación de las defunciones cuando llega esta información de todo el país al DEIS para realizar este proceso de codificación. Entonces, en ese paso puede que haya, por ejemplo, menor información para la codificación inicial. De hecho, si ustedes pueden ver, en el documento hay un anexo donde ponemos los distintos cambios que se producen en las causas básicas de defunción y no solo ocurren para el COVID, también ocurren para las otras enfermedades por este mismo proceso. Y la tercera explicación es que tiene relación con que nosotros ocupamos fuentes secundarias para poder validar la información que está contenida en el certificado médico de defunción. Por ejemplo, exámenes de laboratorio, antecedentes de hospitalizaciones de las personas, etc. Esto no solo lo hacemos para el COVID, sino que lo hacemos también para otras situaciones o condiciones de salud, accidentes de tránsito, etc. Entonces, muchas veces la información de esta base con la que nosotros estábamos cruzando en el fondo esta información diariamente es dinámica también y puede modificarse. Por ejemplo, en el sistema de vigilancia de epidemiología podría pasar un sospechoso posteriormente a hacer descarga. Y estas tres cosas explican en el fondo las variaciones entre las cifras preliminares y las oficiales. Ya, bueno, aquí más que estadísticas, también hay que recordar que estamos hablando de personas, de familias. Me imagino que en términos estadísticos es una buena noticia que hayan sido menos personas las que fallecieron, pero igual estamos hablando, Jorge, de un número muy abultado, 18.000 casos, un poco más, que son bien inéditos y que desplazaron incluso a las causas habituales que eran las más frecuentes en cuanto a la muerte de los chilenos, ¿no? Sí, sí, bueno, es súper importante eso. De hecho, lo que sucede y lo que se realiza en este proceso es una reclasificación. Es decir, estas causas de defunción que inicialmente estaban como COVID pasan a distintas enfermedades. Estos casos, los 3.538 casos, van a pasar, por ejemplo, y de hecho mantienen esta proporcionalidad que ocurren las defunciones habitualmente. Es decir, se van a cáncer, se van a enfermedades cardiovasculares, cáncer principalmente en 30,8%, posteriormente se van a ir a las enfermedades cardiovasculares, un 25,9%, y luego a las enfermedades respiratorias, un 11,6%, y entre eso explica alrededor del 68% de las reclasificaciones desde COVID a esas otras causas. Ya, y además, Jorge, porque por si esto fuera poco, digamos, lo que causó el COVID en sí mismo, las estadísticas que se entregaron ayer también muestra como, voy a decirlo así, como el efecto tsunami o los daños colaterales que trajo el COVID. Una cosa es mirar las personas que murieron por COVID, pero también tuvo otros impactos en el sistema de salud. Gente que dejó de hacerse controles en otras enfermedades, gente que o se agravó o terminó falleciendo, o se generaron más cuadros en algunas patologías. A ver si me puedes contar un poquitito eso también, el efecto que tuvo el COVID sobre el sistema de salud. Sí, vemos varias cosas. Por lo general, la mayor parte de las enfermedades se van a mantener estables con pequeñas variaciones, excepto las enfermedades respiratorias que van a tener una caída importante y que está explicado principalmente por la menor circulación de virus respiratorio en ese periodo que estuvo vinculado a las políticas de aislamiento social que sucedieron. También se ven algunos impactos en las otras causas de defunción. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares que tenían una tendencia a la baja, presentan un leve aumento. Y de hecho, las enfermedades cardiovasculares que antes eran la principal causa de defunción fueron desplazadas por el cáncer. Y esa relación, posterior a la pandemia, se inverte. Es decir, las enfermedades cardiovasculares vuelven a ser la primera causa de defunción por sobre el cáncer. Pero en cualquier caso, estamos hablando de diferencias que no son tan relevantes y que queremos mirarlas con mayor detención en el 2021 para poder saber el impacto de esto ya a más largo plazo. Porque muchas de estas enfermedades no tienen impacto inmediato. Van a requerir un poco de tiempo para manifestarse. Claro, yo escuchaba ayer a la ministra de Salud, por ejemplo, que hablaba en un retroceso en cuanto al VIH. A lo mejor no tenemos personas que ahí fallecieron inmediatamente, pero sí que retrasaron sus tratamientos, que fueron a menos controles. Esto en el largo plazo igual podría redundar no solo en personas que se agravan, sino también en personas que terminan falleciendo por otras patologías distintas, pero producto del COVID. Claro, claro. De hecho, yo creo que una de las cosas más importantes de la publicación de esta base estadística oficial es permitir ver eso. Permitir ver no solo el impacto del COVID, sino que también el impacto que tiene en esta otra enfermedad y cómo se relaciona en el fondo como respuesta a la pandemia. Porque recordemos que este es un evento infrecuente, de alto impacto, y necesitamos en el fondo esa información para poder ir generando las políticas e ir orientando a la toma de decisión. Jorge, hay algo que me llama la atención porque no sé muy bien cómo se entiende. Aquí necesito como un poco la explicación. Que tiene que ver con que este estudio también dice que el COVID provocó un impacto en la esperanza de vida al nacer, que se generó una reducción de un año y medio en el caso de los hombres y de nueve meses, entiendo yo, en el caso de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué el COVID puede haber incidido en la esperanza de vida? Bueno, principalmente porque la esperanza de vida es una buena medida de resumen de la salud de la población. Y lo que busca explicar es como manteniendo las tasas de mortalidad actuales, cuánto vivirían las personas, que se hace como una proyección en base a cuánto vivirían las personas desde el nacimiento en base a las tasas de mortalidad actuales. Y en ese sentido, como hubo una mayor mortalidad en varios grupos, en los hombres partiendo de las edades medias de la vida, en los mujeres un poco más avanzadas, pero igual en ambos grupos con sobremortalidad, eso causa una disminución de la esperanza de vida más marcada en hombres. Ya, en el fondo podríamos hablar de una situación general en materia de salud que empeoró y por lo tanto se genera menos esperanza de vida para estas nuevas generaciones, digamos. Pero eso yo asumo, Jorge, no sé si es así, que es algo que se podría revertir en el tiempo, no es que vayan a vivir menos. Eso es súper importante. Por lo general, lo que se espera es que haya un impacto transitorio en la mortalidad, pero por transitorio estamos hablando de periodos que no necesariamente van a ser pocos años, pero esto se debería ir revirtiendo en el tiempo y en algún momento normalizarse. Pero va a depender igual del comportamiento de la enfermedad del COVID en el tiempo. Ya, estamos hablando aquí del 2020, ¿verdad? Vamos a tener que esperar un tiempo para tener la estadística del 2021 porque, un poco lo que te digo, estas no son cifras fijas. Uno podría ver que después la situación mejora y a lo mejor la esperanza de vida vuelve a mejorar. Chile es un país con buena esperanza de vida para la región, incluso para el mundo. Entonces, no sé si es un impacto permanente estructural o podríamos pensar que es algo netamente transitorio por lo que ha significado la pandemia, una pandemia que hoy día está bastante más controlada. Sí, efectivamente, y es bien interesante y para esto no sirven las cifras preliminares, ¿cierto? En el fondo uno puede ir conociendo de manera preliminar o posterior ajuste la situación general y efectivamente lo que se ve es un impacto. Probablemente el 2021 también va a mantenerse un impacto en la esperanza de vida, pero que se va a ir atenuando en el tiempo. De hecho, en relación a las defunciones por COVID, por ejemplo, eso es lo que veo, el impacto inicial se va reduciendo en el tiempo y principalmente asociado con vacunas. De hecho, una de las cosas que nos va a permitir la información del 2021 y del 2022 es ver el impacto de todas estas medidas para mitigar la enfermedad. Lo que sí veo es que esto tuvo un impacto directo en las guaguitas que nacieron y que no nacieron o que nacieron y murieron, e incluso mamás que pudieron haber muerto a raíz del COVID durante la pandemia. Estoy leyendo aquí que el 2020 se observó un incremento de la razón de mortalidad materna integral. A ver si tú nos puedes como desagregar ese concepto. Que pasó de 19 muertes por cada 100.000 nacidos vivos el 2019 a 31.2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, es un aumento de un 64%. Sí, sí. Bueno, es una de las estadísticas más lamentables que en el fondo tenemos que informar para el 2020. La mortalidad materna integral hace referencia a las defunciones que ocurren durante el embarazo y el primer año posparto. Ya. Y en el caso del año 2020 se observó este incremento. El año 2019 hubo 40 fallecimientos en ese rango y el 2020, 61. ¿Cuál es la principal razón? Principalmente es el COVID. O sea, al desagregar ese componente uno se ve que la principal causa son las causas indirectas y dentro de esas la principal es el COVID-19 que afecta a este grupo en particular y que hace que nos llame la atención respecto a la necesidad de brindarle protección. Bien, pues Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadística e Información en Salud, te queremos agradecer por habernos ayudado a entender un poquitito más estas estadísticas vitales, súper atentos a lo que pasa el 2021 para cuando ya, no sé, a lo mejor el 2026, no sé, se pueda cerrar, ojalá en algún momento, la pandemia y podamos tener el balance total. Que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos. Chao.